Nos encontramos en el Hotel Bauen, donde se realizará una reunión convocada por la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionada para la unión de las personas que integran distintas pymes, empresas recuperadas, cooperativas, sindicatos, clubes de barrio y centros culturales. En sintonía con una iniciativa que se está articulando en diferentes sectores, sobre todo desde el Frente para la Victoria, que es trabajar la idea de una multisectorial que pueda integrar las experiencias de los centros culturales, las experiencias de los clubes de barrio, las experiencias de diferentes espacios que están sufriendo hoy el recorte y el ajuste y sobre todo el golpe fatal que significa para las economías, las empresas cooperativas, los diferentes medios comunitarios, para casi todo el conjunto de la población, una política de aumentar las tarifas, el agua, la luz y el gas concretamente. ¿La unión es necesaria para esta lucha? Totalmente, cuanto más desarticulados estemos en esto y mostremos iniciativas aisladas, más vamos a estar perdiendo la posibilidad de darle un golpe político al macrismo y revertir el aumento de tarifas. El conjunto de la población se va a haber beneficiado si logramos esto, es una cantidad de medidas que se suman a esto como la apertura de las importaciones que afecta a la industria, como los sectores, digamos, la cuestión más regresiva en cuanto a la jubilación de nuestros jubilados. Hay una cantidad de medidas contra el pueblo que están avanzando y creo que la única posibilidad es un frente de unidad, de acción, un frente en la lucha que se constituya en estas iniciativas. Acá hay una iniciativa concreta de las cooperativas, pero entendemos que hay muchos sectores que están peleando por lo mismo. Así que es hora de unificar esos reclamos y salir para adelante con una iniciativa que permita terminar con el ajuste. Para nosotros es bastante complicado porque no solamente de luz hemos tenido un 500% de aumento, y encima ahora la boleta viene mensualmente, y de gas hemos tenido alrededor de casi 1.100%. A nosotros se nos complica mucho porque hacemos mucho trabajo social. Tenemos un restaurante que está destinado a la clase trabajadora, a los compañeros, pero se nos hace difícil porque no podemos sostener un precio social, y bueno, se nos complica con ese tipo de cosas. Nosotros desde noviembre de aquí hemos tenido una inflación alrededor de los insumos que usamos de un 39%, y bueno, no solamente que en algunos casos no cubrimos los costos, sino que tampoco hemos tenido un aumento de nuestros retiros, que es nuestro sueldo mensual. Tenemos que mostrarle a la gente que ganó el gobierno que ganaron con 700.000 votos, nosotros tenemos que mostrarle que tenemos que estar unidos, que somos unidos, que ganaron por poca diferencia, y que no pueden hacer lo que están haciendo con los compañeros, con los laburantes, porque hasta ahora fueron todas para ellos mismos.